Hierbas, malezas y profundas grietas poseen algunas de las calles del sector Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís, lo que imposibilita el tránsito. Esto provoca que residentes en la zona piden a las autoridades una rápida intervención. Bueno, lo único que yo le puedo decir de las calles es que están intransistables. Aquí no hay una calle que sirva. Esta calle nadie se preocupa por ella, todo el mundo viene y mide y mide y dicen que van a hacer y que van a arreglar y nunca arreglan nada. Así está esta, hace más largo, más de dos años que no se puede transitar. Quedaron de venir a arreglarla, la midieron y quedaron de venir a arreglarla y traer regreda, pero tampoco lo trajeron. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.